El Señor Jesucristo Y la verdad que me preocupa algo y es, vamos a primero leer y después vamos a escuchar que es lo que me preocupa sobre esto Vamos a leer Mateo capítulo 23 verso 1 en adelante dice Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis guardarlo y hacerlo Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres Pues ensancha sus fleterías y extienden los flecos de sus mantos Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas Sigamos leyendo Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro el Cristo Y todos vosotros sois hermanos Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra Porque uno es vuestro padre el que está en los cielos No seáis llamado maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo Me llama notablemente la atención esto Porque he escuchado algunas expresiones de los hermanos Y es que si alguien o a alguien le dicen maestro Entonces sacan a colación este verso Y me preocupa porque Pablo Fue llamado maestro Pablo fue llamado maestro Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2 verso 7 O Pablo se llamó maestro 1 Timoteo capítulo 2 verso 7 Le damos allá Le damos que dice Para esto yo fui constituido predicador y apóstol Digo la verdad no miento Y maestro de los gentiles Y aquí el Señor dice No seáis llamados maestros Y no llame Mira lo que dice No seáis llamados maestros Porque uno es vuestro maestro el Cristo Pero vosotros no queréis que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro el Cristo Entonces Pablo le llevó la contraria a Jesucristo Según lo que leo aquí Pablo le llevó la contraria al Señor Según Timoteo capítulo 1 verso 11 Pablo vuelve a decir allí Estas mismas palabras Leamos Capítulo 1 verso 11 Del cual yo fui constituido predicador Apóstol y maestro de los gentiles Si nosotros miramos esto Pablo le lleva la contraria al Señor Jesús Le desobedece Y entonces ¿Qué pasó allí? Se condenó Pablo Porque vemos que hay una contradicción La gran contradicción entre Pablo y Jesús Pablo no se sujetó a las palabras del Señor Porque él mismo se hace llamar maestro Maestro de los gentiles Dice fui constituido Y entonces ¿Quién constituyó A Pablo Maestro? ¿Quién lo constituyó? La Biblia nos dice En Hechos capítulo 13 Verso 1 Que en la iglesia de Antioquía Habían maestros Leamos por favor Había entonces en la iglesia Que estaba en Antioquía Profetas y maestros Y Pablo era uno de ellos Leamos Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manael el que se había criado Junto con Herodes El de Trarca Y Saulo Y ministrándose estos al Señor Ayunando Dijo el Espíritu Santo Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra Que yo los he llamado Entonces ¿Quién constituyó A Pablo maestro? ¿Por qué Pablo desobedece La enseñanza del Señor? Dice No se han llamado maestros Y si Pablo desobedeció Se condenó Hay una contradicción tremenda Entre lo dicho por el Señor Y lo escrito por Pablo Pablo se llama a él mismo maestro Entonces ¿Qué opina usted? ¿Se condenó Pablo? ¿Desobedeció Pablo? ¿Entró Pablo en contradicción? ¿Contradijo Pablo el mandato? ¿La instrucción del Señor Jesús? ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le puede dar usted a eso? La Biblia nos dice En la carta a los Corintios Primera de Corintios Capítulo 12 Versos 28 y 29 Miremos allá Dice Y a unos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Los gorros que hacen milagros Versos 29 Son todos apóstoles Son todos profetas Son todos maestros Hacen todos milagros Y también nos dice en Efesios Capítulo 4 Versos 11 Leamos allá Porque esto es una contradicción Efesios 4 Versos 11 Dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros Entonces ¿Qué es esta contradicción? Pablo se hace llamar a mí un maestro Entonces es una contradicción De lo que dijo Jesús De lo que dijo Jesús Pero Pablo dice Que Dios constituyó también A otros maestros Primera de Corintios Capítulo 12 Versos 28 y 29 Pablo dice Que el que lo constituyó A el maestro Fue el Espíritu Santo Y En Efesios 4 11 Dice que él mismo Constituyó Es decir Jesucristo Constituyó Pastores y maestros Entonces Es una contradicción Se contradice la Biblia Hay una contradicción En la Biblia Pablo le lleva La contraria a Jesús Dios le lleva La contraria a Jesús El Espíritu Santo Le lleva la contraria a Jesús Porque Sería bueno Razonar en esto ¿No? Sería bueno Razonar en esto ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el Señor Prohíbe llamar maestros? O que la gente Ya los llame maestros Y por qué más adelante Constituyó el mismo Señor Maestros ¿Por qué Pablo Fue constituido maestro? ¿Por qué esa contradicción? ¿Por qué Jesús Se contradice? ¿Por qué Pablo Contradice a Jesús? Porque vemos que hay Una contradicción Bueno mis hermanos La verdad No hay ninguna contradicción Esa es la verdad Aquí no se contradice nada Aquí no hay nada De contradicción Sino que tenemos que verlo Desde el punto de vista De lo que el Señor Jesús Quiere enseñar aquí En el capítulo 23 Verso 10 ¿Qué es lo que el Señor Quiere enseñar aquí? No seáis llamados maestros Porque uno es vuestro maestro El Cristo Cuando nosotros analizamos esto Que es lo que el Señor Jesús Da a entender O nos está enseñando Recordemos que Él dice aquí En Mateo capítulo 5 Que no penséis Que he venido a abrogar Mateo 5 17 No penséis Que he venido Para abrogar La ley de los profetas No he venido Para abrogar Sino a cumplir Cuando el Señor Está diciendo Que Él es el maestro Está cumpliendo Una profecía Y cuando dice No llaméis Padre vuestro A nadie en la tierra Porque uno es vuestro Padre El que está en los cielos Y no llaméis Maestro No llaméis Maestro No os llaméis Maestro Porque uno es vuestro Maestro El Cristo Está cumpliendo una profecía El maestro De maestros Es Jesucristo El maestro de maestros Es Jesucristo Y vamos a mirar por qué Por eso dice No llamen Padre vuestro A nadie ¿Sí? Porque uno es vuestro Padre El que está en los cielos Y no llaméis Maestro A ninguno Porque uno es el Maestro El cual es el Cristo Eso es el cumplimiento De una profecía Mi hermano No hay contradicción allí Vamos a leer Capítulo 55 De Isaías Vamos a leerlo Dice Verso 1 A todos los sedientos Vení a las aguas Y a los que no tienen dinero Vení, compra y come Vení, compra sin dinero Y sin precio Y sin precio Vin y leche ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente Y comed el bien Y se deleitará vuestra alma Con grosura Inclina vuestro oído Y vení a mí Y oíd Y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto eterno Las misericordias Firmes A David Oiga lo que dice De David Es decir Esto está hablando Del descendiente De David Las misericordias Firmes a David Son las que dice En el Salmo 89 El pacto de Dios Con David Habla del descendiente De David Esas son las misericordias Firmes a David Salmo 89 Vamos a leer allá ¿Sí? Pacto de Dios Con David Dice Así mismo pondré Su mano sobre el mar Está hablando del Cristo Y sobre los ríos Su diestra Él me clamará Mi padre eres tú Mi Dios Y la roca De mi salvación Ese es el hijo De David Las misericordias Firmes a David Segunda de Samuel Capítulo 7 También le damos allá Por favor Dice Y cuando tus días Sean cumplidos Y duermas con tus padres Yo levantaré Después de ti Uno de tu linaje El cual procederá De tus entrañas Y afirmaré Su reino Él edificará Casa a mi nombre Y yo afirmaré Para siempre El trono De su reino Yo le seré Al padre Y él me será Mi hijo ¿Sí escuchan? Esas son las misericordias Firmes a David Ese es Jesús Le damos Le damos también Hechos capítulo 13 Le damos por favor Verso 34 Mira lo que dice Y en cuanto A que le levantó De los muertos Para nunca más Volver a corrupción Le dijo Os daré Las misericordias Fieles De David Por eso dice También en otro salmo No permitirás Que tu santo Vea corrupción Si mira Está hablando De Jesús Porque la verdad Habiendo David servido A su propia generación Según la voluntad De Dios durmió Y fue reunido Con sus padres Y vio corrupción Más de aquel A quien Dios levantó No vio corrupción Sabe pues esto Varones hermanos Que por medio De los han anunciado Perdón de pecados Todo está hablando De Jesús Mira entonces Lo que dice Mira lo que dice Y haré con vosotros Pacto eterno Las misericordias Firmes A David Mira lo que dice El verso 4 He aquí yo le di Por testigo A los pueblos Y por jefe Y por maestro A las naciones Es decir El Cristo Sería jefe Y maestro A las naciones Por eso el Señor Le dice No llaméis maestro A nadie Porque uno es Vuestro maestro El Cristo O sea Nadie puede ser llamado Escúcheme bien En este sentido Profético Ya Como muchos Rabinos Se querían hacer llamar Y muchos habían venido Con esa intención Diciendo Que era Que era el Cristo Muchos ya habían venido La Biblia La Biblia nos detalla Acerca de dos Vamos a leer por allá Hechos 5 Si no estoy mal Hechos 5 Gamaliel dice esto Dice Hechos 5 534 Entonces levantándose Del concilio Un fariseo Llamado Gamaliel Doctor de la ley Venerado por todo el pueblo Mandó que sacase fuera Por un momento A los apóstoles Y luego dijo Barones israelitas Mirá por vosotros Lo que vais a hacer Respeto a estos hombres Porque antes de estos días Se levantó Teudas Diciendo que era alguien A este se unió Un número Como de 400 hombres Pero hoy fue muerto Y todos los que lo obedecían Fueron dispersos Y reducidos a nada Después de esto Se levantó Judas el Galileo En los días del censo Y llevó en pos de sí Mucho pueblo Pereció también él Y todos los que lo obedecían Fueron dispersados Cuando Jesús está diciendo De estas palabras Uno de vuestro maestro El Cristo Se está identificando Escuche bien Como el verdadero maestro Como el que ellos Estaban esperando Porque los judíos Tienden Y como pasa hoy Porque ha pasado hoy Que los rabinos Entre rabinos Y eso se ha visto En la noticia En los últimos días Que un rabino En Israel Y dice que era El Cristo Era el Mesías Y entre ellos Están en la expectativa De cuál de ellos Será el Mesías Eso pasaba En ese tiempo Por eso el Señor Se le está identificando A sus discípulos No llaméis maestro Vuestro a nadie Porque uno es vuestro maestro ¿Quién? Él El Cristo Él era el maestro ¿Por qué? El maestro prometido La misericordia Firme a David Y aquí yo le di Por testigo A los pueblos Por jefe Y por maestro A las naciones ¿Se observa? Por eso no hay Contradición En la Biblia Por eso no existe Contradición En el mensaje Bíblico No, no hay Contradición Permítame por favor Un momentito Que se me está Se me va a descargar Ahí el computador Y nos quedamos A medias Aquí en la La conferencia No, no puede ser Entonces por eso Jesús le dice A sus discípulos No llamen maestro Vuestro a nadie Se les está Identificando Como ¿Quién? ¿Quién será? ¿Ah? Como aquel descendiente De David Se les está Identificando Se les está Identificando Como aquel Que habló Ahora los profetas Se les está Identificando Como aquel Que habló Isaías Aquel que es Testigo Jefe Y maestro A las naciones Aquel que es El pacto Y aquí te di Por testigo A los pueblos Por jefe Y por maestro Por las naciones ¿Se observan? Por eso No hay contradicción En la Biblia Porque muchos hermanos Dicen No, 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 no No lo llame maestro ¿No? Porque uno Jesús prohibió eso Pero ojo Lo que está diciendo Es no llevar A esa persona Al estatus De Cristo Al estatus De Cristo Porque el maestro Prometido Es Cristo El maestro Prometido Es Cristo Según la escritura Que era Descendiente De David Pero Con esto Jesús también Se está Identificando Como el Padre También se está Identificando Como el Padre Por eso dice No llames Padre Vuestro a nadie En la tierra Porque uno Es vuestro Padre ¿Quién? El que está en los cielos Con eso también Se está identificando Como el Padre ¿Y por qué ese rato Dice eso? Ah, muy sencillo Porque el que vendría A enseñar Es Jehová El que vendría A enseñarnos Es Jehová Leamos Isaías Capítulo 54 Miremos lo que dice El verso 13 Dice Y todos tus hijos Serán enseñados Por Jehová Y se multiplicará La paz De tus hijos Porque todos Tus hijos Serán enseñados Por Jehová ¿Y quién es Jehová? Jehová es el único Dios Isaías 37 16 Jehová es el único Jehová Isaías 37 20 Y es el mismo Que vendrá Eso lo dice también Isaías 40 Vos que clama En el desierto Prepara camino a Jehová Endereza calzada De la soledad Nuestro Dios Y se manifestará La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente la verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Hermanos No hagamos guerra Donde no hay Esto es una guerra Esto es una guerra No, no No llame maestro No No Hay veces Los hermanos Llaman a este Su servidor Lo llaman maestro No, cerrato Eres un falso Que no sé qué La vida prohíbe No Pero ¿Cómo es posible? Entonces hay una guerra Una guerra Entre los escritores bíblicos Hay una guerra Pero ustedes Nos llevan esto A la interpretación bíblica Nos llevan esto A la interpretación bíblica Cuando el Señor Dice esto Es porque El único Que es Escúcheme bien El que vendría A enseñar Al mundo El que vendría A enseñar Al pueblo Es el mismo Jehová Por eso Israel hoy Ya está viendo Entre los rabinos Entre los rabinos Cuál será De ellos El Cristo Por eso El Señor Dijo No lo llamen Rabí Rabí No lo llamen así Porque Yo soy Vuestro maestro Yo soy Vuestro maestro ¿Ah? ¿Dónde lo dice? Miremos Y Jesús dice esto Por acá En Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 Le damos así Y vamos a leer allá Juan capítulo 13 Le damos pues Le damos Permítame por favor Lo busco aquí Permítame por favor Buscarlo Ya lo encuentro Regálenme un minutico Juan capítulo 13 Versos 13 y 14 ¿Qué nos dice? Vamos a leer Dice Mira lo que dice Jesús Vosotros me llamáis Maestro Y Señor Y bien decís Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies Vosotros también Debeis lavar Los pies Los unos A los otros Si yo el Señor Y el Maestro Con eso Jesús está cumpliendo Estas dos escrituras Isaías capítulo 54 E Isaías capítulo 55 El mismo El mismo Es las misericordias firmes A David Al cual Dios Dio por maestro Por testigo A las naciones Y el mismo Es el Jehová El Señor Que vino a ser A enseñarnos Y todos tus hijos Isaías 54 Llamáis Maestro Y Señor Y bien decís Porque lo soy Pues si yo El Señor Y el Maestro He lavado Vuestros pies ¿Cuál Señor? Recuerde que Jehová vendría A enseñarnos Y todos tus hijos Serán enseñados Por Jehová Y se multiplicará La paz De tus hijos Recuerde Y Jehová Es el Señor Isaías capítulo 6 Y Jesucristo Es el Señor Como dijo el profeta Isaías Eso lo dijo Juan el Bautista Cuando le preguntaron ¿Tú quién eres? Dijo Yo soy la voz De uno que clama En el desierto Prepara el camino Del Señor Como dijo el profeta Isaías El Señor Que dijo el profeta Isaías Que vendría Es ¿Quién? Jehová Vos que clama En el desierto Prepara el camino A Jehová Endereza calzada En la soledad Nuestro Dios Y se manifestará La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente la verá Porque la boca De Jehová Ha hablado Versos 9 Vean aquí Al Dios vuestro Versos 10 Vendrá Jehová El Señor El cual vendría A enseñarnos Entonces Jesús Es el Jehová Del Antiguo Testamento El cual vendría A enseñarnos Y mira Por eso dice Que Él es el Señor ¿Quién? El Padre Porque Jehová Es el Padre Y aquí lo dice Isaías 63 Versos 16 Que Jehová Mismo vendría El cual es el Padre Sería nuestro Redentor Dice Pero tú eres nuestro Padre Si bien Abraham Nos ignora Y Israel No nos conoce Tú o Jehová Eres nuestro Padre Nuestro Redentor Perpetuo Es tu nombre Pero estamos viendo Que Jehová Es el Padre Y Él mismo Es el Redentor Isaías 60 Versos 1 y 2 Dice que Jehová Vendría naciendo Levántate Resplandece Porque ha venido Tu lumbre Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque aquí Que tinie La oscuridad La tierra Y la oscuridad Las naciones Mas sobre ti Nacerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Y nacería ¿Para qué? Para ser conocido así Y conocerás Que yo Jehová Soy el Salvador Tuyo El Redentor Tuyo El fuerte De Jacob Es decir Por eso Jesús dice Si yo el Señor Y el Maestro Él es el Padre Y el Maestro ¿Ah? ¿Se observa? ¿Se observa? Allí Jesús Cuando dice No llaméis Padre No llaméis Padre vuestro A nadie Porque uno es vuestro Padre El que está en los cielos Y no llaméis maestro A nadie en la tierra Tampoco No hagáis No hagáis Que nadie Os llame maestros Es porque Él se está identificando Como el heredero Escúcheme bien Como el hijo de David Y también Como el Jehová Que vendría a salvarnos El cual es el único Dios El Padre Ahora El hijo de David ¿Quién es? Es el mismo Jehová Dios mismo Haciéndose hombre ¿Dónde lo dice? Recuerde que Isaías 60 Unidos dice Que Jehová nacería Y esto lo confirma Jeremías 23 Versos 56 Dice Y aquí vienen días Dice Jehová En que levantaré A David Bueno justo La misericordia Firmes a David ¿Sí? El que es el maestro Dice Y reinará como rey Escuche bien Reinará como rey El cual será dichoso Y hará juicio Y justicia en la tierra En su día Será salvo Judá E Israel habitará confiado Y este será su nombre Con el cual le llamarán Jehová Justicia nuestra ¿Quién era el que vendría A enseñarnos? Dice Serán todos enseñados Por Jehová Por eso Jesús dice Que Él es el Señor Y el maestro Él es el Padre Y también el Cristo Por eso dice No llames Padre vuestro A nadie Por eso dice No llames Maestro A nadie Porque los hombres Los discípulos La gente Pendiente En Israel A ver cual de esos rabinos Era el Cristo Cual de esos rabinos Cumplía el requisito Y por eso Mucho antes de que El Señor se manifestara Vinieron muchos Y dijeron Será alguien Y llevaron mucho pueblo Por eso Jesús dice eso Aquí no hay contradicción Aquí no hay guerra bíblica Aquí no hay guerra de opiniones No, 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 no Por eso Pablo dice Fui constituido No al nivel de Cristo No, no, no a ese nivel Pero fue constituido Maestro a los gentiles ¿Constituido por quién? Porque Pablo mismo dice El mismo constituyó ¿Quién? Jesucristo El mismo constituyó A unos apóstoles Profetas Evangelistas Maestros y pastores Maestros ¿Qué quiere decir Maestro? El que enseña Los que enseñan La escritura Son maestros Entonces mi hermano No entre usted En ese juego No entre usted Hay que saber Interpretar la escritura No entre usted En ese juego En esa guerra bíblica En esa guerra de opiniones Entonces diciendo Que Jesús se contradijo Y que Pablo Entonces desobedeció Porque Pablo Se constituyó Y dice que a él Lo constituyeron Maestro A los gentiles ¿Quién lo constituyó Jesús? Porque Jesús Es el Espíritu Dice que había En Antioquía Habían Profetas Y maestros Y Pablo Era uno de ellos ¿Quién lo constituyó El mismo Jesús? Era porque Enseñaba La escritura Era porque Enseñaba La escritura No podemos Colocarnos Al nivel De Cristo Decir que Yo soy el maestro Porque soy Cristo No, no, no Eso es lo que El Señor Dice No No se hagan Maestros Es decir No se hagan Cristos Pero el Señor Constituyó Y es uno de los dones Del Espíritu Por eso dice Que Dios Constituyó A unos Profetas Y maestros Primera de Corintios Capítulo 12 Verso 28 Y a unos Puso Dios En la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Lo tercero Maestros Maestros ¿Por qué? Porque enseña El que enseña La escritura Es un maestro Entonces hay una contradicción Uy hermano Alex No diga eso No diga eso Porque eso sería Contradecir las palabras Del Señor Hermano No se preocupe Es un ministerio Es un ministerio Del Espíritu Es el ministerio Del Espíritu Él mismo Constituyó Dios mismo Constituyó Apóstoles Profetas Maestros Evangelistas Pastores Ahí uno los constituyó Lo que usted no debía hacer Es colocar una persona Al nivel de Dios Como hacían en Israel Ah si este es Este es el Cristo Iban detrás de él No, no, no Si este es Este es Este es el Cristo Iban detrás de él No, eso no hermanos Nosotros no Tenemos que saber diferenciar Cuando el Señor Jesús Está diciendo eso Está cumpliendo Literalmente La Escritura Le di por testigo Y maestro A las naciones La misericordia Prima de David Es decir El descendiente de David Pero quien era el descendiente de David Dios mismo manifestado en carne Si Dice Serán todos enseñados Por Jehová Por eso Jeremías 23 Dice Que ese descendiente de David Quien era Jehová Justicia nuestra Isaías 43 Dios lo ratifica Usted puede leer Unas versiones Que dicen Dice Vosotros son mis testigos Dice Jehová Y mi siervo O sea El siervo también es testigo Vosotros son mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Es decir Mi hijo Quien es ese Jesús Jesús también es testigo Por eso dice Le di por testigo A las naciones Mi siervo Que yo escogí Pero para que Pero es para que me conozcan Crean y entiendan Que yo soy el Antes de mi No fue formado Dios Ni lo será Después de mi Yo yo Jehová Y además de mi No hay quien salve Entonces hermanos Dejémonos de guerras bíblicas De guerras O aprendamos a interpretar la escritura Yo espero que esta conferencia Sea clara para ustedes Y no Obtraigamos a nuestra mente Esos conceptos Que no le podemos llamar a nadie maestro Porque por ahí se han escandalizado Y lo digo porque En una foto Hay un hermano que dice Maestro Al ese rato Se escandalizaron los hermanos Muchos hermanos Muchas personas Están escandalizadas Pero es que Cuando Sucede eso hermanos Es que No hemos aprendido Porque Jesús dice No llaméis maestro Ni llaméis padre Vuestro a nadie Porque uno es vuestro maestro El Cristo Y él es el Señor Y es el maestro Es decir Es el Padre Es el Jehová Del antiguo testamento Que venía A enseñarnos Serán todos enseñados Por Jehová Y Jehová es el Señor Vos que clama el desierto Preparar camino a Jehová Endereza calzada En la soledad En nuestro Dios Y Juan dice Que él venía preparando El camino del Señor ¿Quién es ese Señor? Jesús Pero el que dijo El profeta Isaías ¿Sí o no? Venía preparando El camino de Jesús Venía preparando El camino a Él Detrás de mí Viene un varo En el cual no soy Dino de saltar Venía preparando Ese camino Pero dice que Ese Es el Jehová Del antiguo testamento El Señor ¿Ya? Entonces Jesús es el Señor El Jehová El cual es el Padre Y El Maestro También El Cristo A eso es a lo que Se refiere el Señor No se refiere hermanos Que si usted enseña La Escritura Entonces Usted no puede ser Llamado Maestro Porque la Escritura dice Que Pablo era Maestro Fue constituido Maestro Que uno de los De la Digámoslo así Que Dios puso En su Iglesia La parte pues Vamos a hablar De lo administrativo Del que cuida La Iglesia Primeramente Apóstoles Y luego Profetas Los Terceros Maestros Estamos hablando De los Dones Y Pablo fue constituido Maestro de los Gentiles ¿Y quién lo constituyó? El mismo Jesucristo Que lo llamó Instrumento Escogido Meseste ¿Sí? El mismo Jesucristo Lo llama Leamos Capítulo 9 Capítulo 9 Dice El Señor El Señor le dijo Ve porque instrumento Escogió Meseste Para llevar mi nombre En presencia De los Gentiles Y de Reyes Y de los hijos De Israel Y yo le mostraré Cuanto le es necesario Que padezca Por mi nombre Entonces se refiere a eso Mis hermanos No se refiere a otra cosa Entonces dejémonos De guerras De guerras Y de llevarle la contraria A la escritura Aprendamos A armonizar La escritura ¿Por qué no debemos Llamar maestros Así? Porque es al nivel De Cristo Cristo Dios manifestado En carne El que vendría A enseñar Él es el maestro El Jehová Que venía a enseñar Isaías 54 Serán todos enseñados Por Jehová Él es el gran maestro Por eso Jesús dice No llamen así Está señalando A los A los A los A los publicanos A perdón A los A los pariseos A los intérpretes De la ley Los está señalando así Porque entre ellos mismos Buscaban Ser eso No Jesús está señalando A él como el maestro Como el señor Porque él es el Jehová Del antiguo testamento El que venía A enseñarnos Es por eso Mis hermanos Pues Al que le enseña Y usted ve que sabe La escritura Y si tiene el don Dado por el espíritu Que es maestro De la escritura Hay que darle ese 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 título Maestro de la escritura Dios los bendiga a todos Bueno mis hermanos No se olviden por favor Lleven los libros La unicidad La única verdad Dios tomó Uno y dos En defensa De la unicidad Tomó uno Tomó dos Catolicismo Al descubierto El libro La unicidad Verso las doctrinas De error El libro Como de vestir Y adornarse La mujer cristiana Estos libros hermanos Es importante Vamos 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 aprendiendo Conociendo un poquito más Vamos Haciéndonos De verdad Maestros En la escritura Maestros Poder enseñar Poder usted Tomar una Charlas Con todos O cuando le pregunten Usted tenga Esos argumentos Muy claros Así Así se hacen Los maestros Bíblicos Estudiando Estudiando Entonces Mi hermano Usted que desea Llevar los libros Llame por favor Al más 57 318 436 07 45 Si está En En el exterior Si está aquí en Colombia 318 436 07 45 Si está en Estados Unidos O Canadá 011 57 318 436 07 45 Listo mis hermanos Hasta La próxima Dios les bendiga Ah y no olvide Déjenme sus preguntas Para mi Es muy importante O para todos nosotros Importantísimo Escúcheme bien Importantísimo Estudiar Escúcheme bien Y que ustedes nos dejen su pregunta Y yo puedo contestar A todos ustedes Porque es importante Porque con una pregunta Nos edificamos todos Bueno Hasta la próxima Mis hermanos Dios les guarda Dios les guarda ¿Qué? ¿Qué?